Bien, en primer lugar, bueno, deseo darles las gracias a todos ustedes por estar aquí y por, como digo siempre, por permitirme disfrutar el error tipo 2. El error tipo 1 es cuando uno hace todo bien y le sale mal. El error tipo 2 es cuando uno hace todo mal y le sale bien. O sea, básicamente, difícilmente los economistas sean populares porque en general la verdad es que somos un bodrio, somos unos pelmazos aburridos y, digamos, imagínense querer sacar, tener una sonrisa, por ejemplo, mirando arredrado. O sea, digo, creo que el único evento gracioso fue que tuvo el tema ese del frasquito, ¿no? O sea, fue divertido nada más. Por otra parte, digamos, yo soy especialista en crecimiento en un país, digamos, que está enfermo de keynesianismo, enfermo del corto plazo, sí, digamos, tremendo, una miopía sideral. Imagínense cuando yo me pongo a hablar de mil años, dos mil años de historia, o sea, parece una cosa así como un disfrazado sin carnaval. Y además, o sea, esa rama de la economía requiere mucha matemática, con lo cual, o sea, además, o sea, yo soy especialista en temas de economía matemática, di muchos años clases de economía matemática, con lo cual quiere decir que pertenezco a un grupo que es un bodrio adentro del bodrio. Digo, y como si todo eso fuera poco, soy liberal en un país de zurdos, con lo cual, evidentemente, digamos, lo que me está pasando es más raro, no que un cisne negro, sino que 100.000 cisnes negros. Así que, por sobre todas las cosas, quiero darles las gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y gracias por luchar por las ideas de la libertad, que son las que hicieron grandes a este país, sí, hasta que llegó el populismo salvaje. Lo que tiene que ver con la presentación, básicamente son tres elementos que describen por qué yo me enamoré del capitalismo, en definitiva. O sea, como economista, lo primero que me sorprendió del capitalismo fue su productividad. Es decir, al margen de que nunca tuve dudas que cuando el muro se cayó en el 89 aplastó a los zurdos. Digo, temano menor. Digo, lo aclaro porque en muchas instituciones parece que el muro no hubiera caído. Es decir, parece que está floreciente. Por otra parte, una vez que uno ve esos números, cuando se encuentra con algún socialista ya no, digamos, precámbrico, sino que tiene un poco más de cerebro y se da cuenta que efectivamente el muro aplastó a esas ideas abominables, horrorosas, espantosas. Entonces, vienen con el versito de que el sistema es injusto. Entonces, el segundo escalón en el romance con el liberalismo y con el capitalismo es cuando uno se pone a mirar estos temas de la desigualdad con fundamento y descubre que en realidad el único sistema que es justo es el capitalismo. Y como si todo esto fuera poco, además el capitalismo es estéticamente superior. Lo cual no debería llamar la atención. Porque básicamente el capitalismo, es decir, el eje central es el individuo. Y como tal situación implica reconocer que todos somos distintos, que gracias a Dios somos distintos. Porque entre otras cosas eso favorece la división del trabajo y la cooperación social, que es, por ejemplo, lo que hace que aquellos países que son más abiertos sean nueve veces más ricos que los que son cerrados. Y esto, digamos, tiene una cuestión de índole artística también. Porque, ¿qué es lo que asegura, digamos, el capitalismo? Es la igualdad ante la ley, la igualdad de reglas. Porque no hay nada más salvaje que querer asegurar la igualdad de resultados cuando todos somos distintos. Porque eso es un acto violento. Aparte, imagínense que si se lograra esa tan soñada igualdad que tienen los socialistas, seríamos todos iguales. Lo cual sería un bodrio. Es decir, ¿cuál sería el sentido del arte? ¿Cuál sería, digamos, el sentido de me gusta Verdi o me gusta Puccini o me gusta Bicet o me gusta Donizetti o me gusta Bellini? Bueno, me voy a venir más acá. O me gustan los Rolling Stones, Jenny Shopping, Morrison con los Doors o The Purple Led Zeppelin o me gustan los Beatles. O sea, justamente, gracias a Dios somos todos diferentes. Y el único sistema que no intenta, digamos, igualarnos en los resultados es el capitalismo. Es decir, porque reconoce que somos distintos. Lo que establece son igualdad de condiciones, igualdad de reglas, igualdad ante la ley. Entonces, por ende, digamos, no debería sorprender también que estéticamente sea superior el capitalismo. Con lo cual, ese es el eje de la charla. Y básicamente, vamos a empezar, como decía Milton Friedman, primero los datos. Si ustedes se fijan, eso parece una suerte de palo de hockey. Algunos de ellos dicen que es el palo de hockey. Y esto es interesante porque, digo, a este sistema que tanto se le achaca, que apareció allá por 1776, digamos, como una así fecha oficial, ¿no? Con la publicación de ese maravilloso libro que es la investigación sobre la naturaleza y la causa y la riqueza de las naciones de Adam Smith. No es el único, digamos, él venía de publicar la teoría de los sentimientos morales. Y es interesante porque ahí pasa algo. Es decir, hasta ese momento la condición natural del hombre era la pobreza. Es decir, la gente vivía siempre de la misma manera. Teníamos una vida absolutamente miserable. La expectativa de vida no excedía los 25, 30 años. De ahí, por ejemplo, mi oposición al matrimonio, ¿no? Digo, como institución anacrónica, cuando el matrimonio se inventó, hasta que la muerte lo separe, era... Uno vivía 25 años, ahora vive 70, 80, digamos. O sea, vamos camino a 150. Con lo cual, digo, es como que un contrato tan largo es como que mete un poco de miedo, ¿no? O sea, digo, y la verdad que hacerlo atractivo por las vías violentas no parece muy divertido, ¿no? O sea, digo, al menos eso no entra a la lógica de un liberal que cree en el respeto y restricto del proyecto de vida del prójimo. Entonces, si ustedes se fijan, digamos, eso es una explosión de riqueza fenomenal con la llegada del capitalismo. Básicamente, entre el año cero y el 1800, el PBI per cápita solamente subió 40%. Y toda esa suba se concentró después del descubrimiento de América. Sin embargo, en los 200 años restantes, o aunque siguieron, sí, el PBI per cápita se multiplicó por más de nueve veces y media. Y eso se dio, además, en un contexto donde, como si todo esto fuera poco, la población pasó de mil millones a más de 7.250 millones de personas. Es decir, con lo cual, lo que ustedes ven es que además está la presencia de los rendimientos crecientes. De hecho, una de las cosas que a mí, digamos, siempre me sorprendió y fue lo que me hizo llegar a la economía austríaca y volverme así una suerte de liberal extremo, como dicen algunos. A mí no me parece que no sea nada de extremo, pero, digamos, es una cuestión de... A ver, uno no está medio embarazado, ¿no? Está embarazado o no está embarazado. O sea, digo, no es media embarazada. O sea, cuando uno comprende, digamos, que hay solamente dos sistemas, o sea, se acabó la cosa. Y una de las cosas que a mí me pasaba, digamos, como economista, era que el modelo de competencia perfecta, ¿sí?, que uno estudia en la carrera de economía, tiene un montón de propiedades en términos de bienestar, ¿sí? Y, claro, cuando ustedes ven eso, digo, no es consistente con la hipótesis de los rendimientos constantes a escala o los rendimientos decrecientes. Y la realidad es que el que primero lo vio fue Adam Smith, esto. De hecho, la idea de la fábrica de alfileres es la idea de los rendimientos crecientes. Él decía que mediante la división de trabajo, digamos, aumentaba la productividad. Entonces, si ustedes tenían una sola persona generando alfileres, o sea, tenían básicamente 20 alfileres en un día. Ahora, si ustedes tenían 18 personas y dividían cada una de las tareas que implicaba hacer un alfiler, la producción saltaba a 5.000 per cápita. Es decir, había rendimientos crecientes. Y eso, digamos, la teoría neoclásica, digamos, bajo la cual muchos economistas nos formamos, también está formarse en la pelotudez marxista o en la keynesiana era, ¿no? Pero, digo, estamos hablando de cosas no estúpidas, ¿no? Entonces, eso se iba de patadas con el crecimiento, digamos, o con el bienestar, porque en el fondo, digamos, los rendimientos crecientes suelen estar asociados a la presencia de monopolios. Entonces, mi pregunta era, después de haber dado 20 años clase en microeconomía, ¿cómo carajo era? Que algo que para la teoría económica era malo como el monopolio, digo, había generado semejante resultado en términos de crecimiento y en caída de la pobreza, que lo vamos a ver más adelante. O sea, básicamente, en el año 1800, o sea, el 95% de la población vivía con menos del equivalente un dólar diario y hoy ese número es menos del 5. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que la teoría económica consideraba tan malo fuera tan bueno para la gente? O sea, era un desafío. Entonces, ahí me di cuenta que, digamos, Adán Smith es una cosa, los neoclásicos son otra cosa y en especial los neoclásicos matemáticos. Con lo cual, digo, este resultado tiene mucho de aprendizaje en términos de teoría económica, que obviamente que si me pongo con eso, esa conferencia solo tarda 6 horas. Así que, digamos, pero eso fue básicamente lo que a mí, digamos, me hizo llegar a la escuela austríaca. Pero acá lo que cuenta, digo, son los números y los números dicen que estamos en un momento verdaderamente formidable de la historia de la humanidad. Es decir, aquí el gráfico lo deja claro, porque ustedes ya vieron la vida miserable que se vivía antes de que nosotros estuviéramos en la Tierra. Y eso está plasmado en las tasas de crecimiento. Fíjense que entre el año 0 y el 1800 la tasa de crecimiento de la economía en términos per cápita era el 0,02. Es decir, era prácticamente imperceptible. De ahí, digamos, que el respeto que había desde los hijos hacia los padres y hacia los abuelos. Porque, claro, digo, bueno, primero, digo, el tema de los abuelos era bastante relativo, digo, porque con eso de los 25 años de expectativa de vida era bastante más complicado. Pero al margen de esa situación, vean que la vida se caracterizaba por ser casi siempre igual, no había mayor cambio. El único cambio grande que hubo en esos 1800 años fue el descubrimiento de América. Con lo cual todos los días eran iguales, con lo cual la experiencia, digo, era muy importante. Porque, digo, o sea, justamente ustedes sabían lo que iba a pasar porque eran todos los días iguales. En cambio, fíjense, digamos, a ver, yo propongo a aquellos que tienen más años, digamos, se pongan a debatir con el nieto acerca de alguna aplicación, de algún programa concreto adentro del teléfono. Mientras que ustedes están emputecidos, el nene maneja todo como si fuera una boludez. Digo, entonces, ¿y el mundo qué se mueve? Bajo la situación... No, no, se mueve con la tecnología, con lo cual, digamos, está mejor preparado que los anteriores. Después vean qué pasa con la tasa de crecimiento cuando llega la revolución industrial, ¿sí?, de la mano del capitalismo. Se multiplica por 33 prácticamente la tasa de crecimiento, pasando del 0 a 65. Eso es toda una revolución. Es decir, es donde arranca el comienzo, digamos, todo este proceso de generación de riqueza. Cuando ustedes miran, por ejemplo, en los primeros 50 años del siglo XX, la tasa salta al 1,06. En la segunda parte del siglo XX salta al 2,1 y en lo que va del siglo XXI está en 3. Es más, hay estudios que muestran que las cuentas nacionales subestiman cerca de 1.15, 1.2 la tasa de crecimiento. Digamos, ¿por qué no logra capturar el progreso tecnológico? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué carajo significa eso? Bueno, eso significa que de no acelerarse el crecimiento hay algo que sí está ocurriendo, cosa que el pelotudo de Piketty no lo ve y tampoco lo ve Summers, tampoco lo ve Gordon, tampoco lo ve Krugman, tampoco lo ve Stiglitz, es decir, todo ese conjunto de keynesianos inmundos abanderados en la religión del Estado. Y bien que cobran por defender al Estado. Yo les recuerdo, digamos, el señor Stiglitz acá hablaba maravillas del kirchnerismo, hablaba maravillas de Chávez, igual que Krugman. El problema es que Krugman se dio vuelta porque en un momento se enteró que le garpaba menos que a Stiglitz. Entonces ahí descubrió que en Argentina se mentía en la inflación, cuando descubrió que ganaba 10 veces menos que el Chanta de Stiglitz. Ahí digo, eso parece que lo afectó. O sea, son tan progres, pero fíjate, digamos, el señor Stiglitz, la carrada ahí, y el otro se enojó recién cuando se enteró que el otro se había llevado un cheque 10 veces más grande. Pero, digamos, al margen, digo, de los valores de los keynesianos, si nosotros corregimos ese 3% por la subestimación del progreso tecnológico, nos iríamos a tasas del orden del 4,25 aproximadamente. Eso en un periodo de 100 años, aun cuando no se acelerara el crecimiento, implicaría multiplicar por 60 el PBI per cápita en un siglo. Esto es, en un siglo estaríamos logrando 4,6 veces más de lo que logramos a lo largo de 20 siglos. Por lo tanto, digamos, se me podrían ocurrir dos cosas con el señor Piketty. La primera es, Piketty, ¿qué carajo estás viendo? Y si no, se la decimos a la moradora, Piketty, la recontra tenés adentro. Obviamente que la contracara de esto es la cantidad de años que se necesitan para duplicar el crecimiento. Entonces, fíjense que acorde a la dinámica que traíamos a inicios de lo que era el siglo 0 al año 1800, ustedes necesitaban casi 3.500 años para duplicar el PBI per cápita. O sea, tremendo, una cosa espantosa. Vean que cuando van al siglo XIX, cae a 107, para la primera mitad del siglo XX va a 65. Disculpen el ajuste técnico. Sí, digamos, va a 33, digamos, en la segunda mitad del siglo XX y a 23 actualmente. Y eso sin considerar los efectos del progreso tecnológico subestimado en las cuentas nacionales. Pero miren este gráfico, este gráfico es bellísimo. Esto es la cantidad de años que tardaron los países, algunos países, en duplicar su PBI per cápita y en qué momento lo hicieron. El primero en lograrlo fue Reino Unido, que tardó 58 años, arrancando en 1780. El segundo en lograrlo fue Estados Unidos, que tardó 47, arrancando en 1839. Después lo logró Japón, tardando 34 años, arrancando en 1885. Después Italia, en 1890, tardando 21 años. España, 18, arrancando en 1950. Corea, el del sur, tardando 9 años, arrancando en el 78. Y China, arrancando en el 87, tardó 7 años. Es decir, conforme ustedes van avanzando en el tiempo, la cantidad de tiempo que se necesita para duplicar el PBI per cápita es menor. ¿Por qué? Porque eso es lo que está mostrando, es que el crecimiento se está acelerando. De vuelta, le diría al amigo Piketty, Piketty, la recontra tenés adentro. Es decir, ¿qué carajo estás mirando? Esto me hace acordar un día, yo estaba en una conferencia donde estaba el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que era muy divertido. Estaba describiendo una variable y él decía que subía y el gráfico mostraba que bajaba. Yo miraba y digo, ¿se puede ser tan pelotudo? Y lo miraba y lo repetía y dije, sí, es serio. Bueno, digo, ustedes se ríen, pero ese señor logró el milagro de que cayera el PBI per cápita, en un contexto que tuvimos la tasa de interés en cero en el mundo financieramente integrada y los términos de intercambio más altos de la historia, a un 30% más alto de los que tuvimos a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en lugar de estar creciendo al 9, 10% per cápita, caíamos en términos per cápita. La verdad, es todo un genio, un genio del mal, pero es un genio. O sea, solo un keynesiano puede lograr su mejor... Es más, porque él aparte no es un keynesiano cualquiera, él es un keynesiano marxista, o sea, tiene la peor combinación de la mierda que tiene la ciencia económica, que es todo lo que va desde el keynesianismo hasta lo más izquierdoso que haya. Con lo cual, era de esperar que aún teniendo el mejor contexto de la historia, nos rompieran el culo. Pero vean la parte buena, se podrían ver de hecho buenos negocios con la vaselina. Y acá está la contracara. Esta es la cantidad de personas por debajo de la línea extrema de pobreza, es decir, aquellos que viven con menos de un dólar diario. De ser el 95% de la población cuando eran mil millones de personas, hoy con 7.250 millones de seres humanos en el planeta Tierra, ese número es menos del 5%. De hecho, ya empiezan a cambiar la vara de medición. Porque, claro, o sea, ¿cómo le van a dar tanto crédito al capitalismo? ¿No? O sea, hay que hablar de la desigualdad y todo ese tipo de cosas. O sea, el capitalismo es la máquina de sacar gente de la pobreza, es la máquina de generar bienestar. Pero, bueno, hay gente que no le gusta esto. Se resiste a los datos. Entonces, ¿qué dicen los datos? Los datos dicen que aquellas economías que son más libres, crecen más que el doble que las reprimidas, porque crecen al 3.63 per cápita, mientras que las reprimidas lo hacen al 1.52. Ustedes, digamos, pueden llegar a creer que esto, digamos, es un tema trivial, menor. Hay un estudio del Banco Mundial que muestra que cuando la inflación supera el 20% se pierde 1.58% del crecimiento. Por ejemplo, si uno considera la aparición del Banco Central en la República Argentina, digo, cuando la Argentina tenía un PBI per cápita que estaba entre los 5 más grandes del mundo, y le pone los efectos de la inflación que generó el Banco Central, si uno corrigiera por esa variable, hoy tendríamos el mismo PBI per cápita que Estados Unidos. Con lo cual, digamos, 1.58 de crecimiento es un montón. Acá hay casi dos puntos de diferencia, son 2.1. Así que imagínense la capacidad de generar riqueza que tiene el capitalismo. Pero, ahí ustedes se encuentran la relación que cuanto mayor libertad económica, el PBI per cápita es más alto. Pero digo, puesto así, casi que uno puede creer que es una cuestión romántica y que... Y que, como además somos superiores estéticamente, hacemos gráficos más lindos. En realidad, no es que hacemos gráficos más lindos. O sea, yo creo que estas pueden llegar a ser más creativos para hacer gráficos, pero ellos tienen tantas cosas malas que no pueden mostrar que no lo hacen. Es decir, el Estado, digamos, como hace tanto daño y les reprime la capacidad creativa para hacer lindos gráficos, cosas que nosotros aún haciendo gráficos pedorros nos quedan más lindos que como, por ejemplo, este o el que viene. Porque, digamos, al margen de eso, digo, a ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Y esta parte es muy importante porque aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los que son reprimidos. ¿Ustedes se dan cuenta? Cuando yo tengo que ir a un canal de televisión y me encuentro con un pelotudo que me dice, no, porque en el socialismo están mejor, la concha de tu madre están mejor. ¿Sí? Hay ocho veces de diferencia. ¿Alguien me puede explicar cómo uno es mejor que ocho? Ustedes comprenden el punto, ¿no? Es decir, cuando ustedes tienen los datos, ven esto y dicen, pero ¿dónde vive? Es decir, pero yo creo que, digamos, el socialismo es una suerte de pedazo de mierda, un sorete que se mete en la cabeza y no te deja pensar y tampoco ver los números. Pero, sí, sí, pero hay algo más interesante que esto es, porque como los socialistas ellos son los buenistas y se preocupan por los que menos tienen, ¿qué pasa con los que menos tienen? Porque ahí en promedio hay goleada, ahí hay goleada, ¿no? Digamos, 41 contra 5.400, hay goleada. Pero, miren esto que es muy importante, el desil más bajo de la distribución en un país libre está 11 veces mejor que el desil más bajo del país reprimido. Pero eso no es todo. Si ustedes se fijan, ese 11.000, es decir, el desil más bajo del país libre, es más que el doble que el ingreso promedio del ciudadano en el país reprimido. Y por el formato de la distribución del ingreso que lleva, puede ser aproximada con una log normal o con una chi cuadrado, que significa que la moda, o sea, el valor que más se repite de la serie, está por debajo de la media, quiere decir que el 75% de la población tiene menos que ese ingreso. Por lo tanto, o sea, el ciudadano del país libre que está en el desil más bajo, tiene por lo menos el doble de ingreso que el 75% de la población del país reprimido. ¿Alguien me puede explicar dónde está el negocio? Está claro que para nosotros los que laburamos el negocio no es. Para los que creamos riqueza el negocio no es. Está claro que el negocio es para los hijos de remil puta, llamados políticos, que son los que se benefician y son los que mejores le va en estos sistemas represivos. Si no hablemos del dinero que tiene la hija de Chávez, porque, digamos, al señor Piketty le preocupa mucho la plata de la heredera de Peugeot, pero no dice nada de la plata de la hija de Chávez o no dice nada de la plata del hijo de Castro. Ah, no, esos están bien. Y fíjense que, además, en aquellos países que son más libres hay 25 veces menos de pobre. De vuelta, ¿para quién es el negocio de esto? Porque está claro que si uno quisiera que a la gente le vaya bien, es decir, si los socialistas fueran verdaderamente socialistas y quieren el bienestar de la gente, ¿deberían volverse capitalistas? De ahí que Hayek decía que si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Es más, miren esto, pero fíjense cómo se empecinan con los datos, hasta la gente vive más. En los países más libres la gente vive más. Es decir, frente a estos datos no hay con qué darle. Entonces, obviamente, frente a tanta contundencia, algunos siguen, siguen, digamos, sosteniendo el socialismo estúpido, pero otros, digamos, o sea, van por una batalla en otra línea que tiene que ver con la desigualdad y, obviamente, que está siempre teñida de mentiras. Entonces, para poder identificar las mentiras de los socialistas, lo primero que hay que entender es sobre qué se basa el capitalismo. Porque eso nos va a permitir entender cuáles son los valores subyacentes dentro de la lógica del capitalismo. Entonces, las instituciones del capitalismo son básicamente cinco. La primera es la propiedad privada y eso está asociado con los mercados libres. Entonces, cuando se instauró el socialismo, Mises predijo que el socialismo iba a fallar, que iba a ser un desastre. Y, básicamente, el eje central era porque no pueden hacer cálculo económico. Es decir, no pueden determinar los precios. Como no se pueden determinar los precios, consecuentemente no pueden hacer cálculo económico y no pueden determinar qué es mejor o qué es peor. Y para eso es muy importante la asistencia a propiedad privada y mercados libres. Los mercados libres quiere decir que ustedes toman decisiones sin la intervención del gobierno, sin la interferencia del Estado. Es decir, ustedes hacen intercambios voluntarios, en los cuales no interfiere el Estado. Y lo que intercambian, ¿qué es? Su propiedad. De hecho, anoche, cuando estuve en el programa de Luis Novarese, en un momento le dije, tenía que explicar en muy poco tiempo qué era el problema del cálculo económico. Le dije, bueno, supongamos que yo quiero comprar esta mesa. Digo, como esa mesa no es de él, qué precio podía poner, cualquier cosa. O sea, pero no iba a representar nada, porque era un mero número. ¿Por qué? Porque no es de él. Ustedes no pueden vender lo que no es de ustedes. Si están vendiendo lo que no es de ustedes, porque son chorros. ¿Está claro? Digo, porque no es de ustedes. Entonces, evidentemente, no es lo mismo lo que yo voy a vender, no sé, este iPad, ¿sí? Que lo que lo pueden vender ustedes, que no es de ustedes. Eso está claro. Entonces, la existencia de la propiedad privada es vital, ¿para qué? Para que en un proceso de mercado, digamos, libres, o sea, sin interferencia del Estado, ustedes pueden hacer intercambios voluntarios. Y esos intercambios voluntarios tienen asociados dos instituciones. Una es el intercambio, es decir, la entrega de bienes. ¿Y a cambio de qué? De dinero. Ojo con la definición de dinero, ¿no? Digamos, no necesariamente tienen que ser esos papelitos de mierda que tenemos en los bolsillos. Digo, puede ser, digamos, el dinero puede tener, diga, en algún momento fue la sal, el tabaco, digamos, el lino, sí, digamos, o sea, el oro, la plata, bueno, ahora tenemos papelitos, pero, digamos, o sea, al margen de eso, cuando ustedes hacen ese intercambio, entonces queda determinado, ¿qué? Un precio. Es decir, pero ustedes tuvieron que poder entregar, ¿qué? en el intercambio, su propiedad. Y lo pudieron hacer porque ustedes son los dueños de ese bien. ¿Y el otro qué le da? Un bien que también es de él, salvo que sea un chorro. ¿Ok? Digo, estas cosas vale la pena aclararlas en un país donde, digamos, o sea, por ejemplo, hay gente con la mano muy larga, muy enamorada de lo ajeno. Digo, en especial los que están en la función pública, digamos, o sea, no solo, digamos, la de la anterior, eh, digo, o sea, vale para todos. Porque de hecho se financia con una fuente coactiva que se llama impuestos. Así que con lo cual dio parte de un robo. Pero, digamos, al margen de esa situación, cuando ustedes hacen ese intercambio, queda determinado que un precio. Y ese precio es un registro histórico que viaja al sistema como un mecanismo de información. Mediante el cual, digamos, dada esa información, hay gente que empieza a tomar decisiones. Algunos comprarán, otros venderán. Y cuando los que quieren comprar ese precio son más que los que quieren vender, el precio sube. Y cuando ocurre lo contrario, el precio baja. Es decir, hay un ajuste. Por eso es tan importante la propiedad privada y los mercados libres. ¿Para qué? Para que este funcionamiento de coordinación funcione. Para que este mecanismo de transmisión de información funcione. obviamente que cuando a ustedes le meten el Estado, ¿qué pasa? Empiezan a meter ruido. Entonces, el ruido, el Estado o la inflación es al sistema de precios lo que el ruido es a la comunicación. Y cuanto más ruido tiene, ¿cómo va a ser? Y peor. Porque llega un momento que no van a entender un carajo. Entonces, que van a coordinar todo para el culo. Entonces, digo, así de fácil. Entonces, esos son dos pilares claves por los cuales se cayó el socialismo. ¿Por qué no podía hacer cálculo económico? Porque ustedes estaban haciendo transacciones ficticias. Eran meros ajustes contables. Por eso, una de las cosas que trataban siempre de hacer los socialistas era ir y conseguirse cómo eran los precios en otros países del mundo. Claro, pero eso tenía que ver con los precios y las dotaciones de factores de otras partes del mundo y las preferencias. Consecuentemente, estaban, tratando de importar algo que no tenía, digamos, ni pie ni cabeza. El tercer elemento que es muy importante es la competencia. Pero no la idea estúpida de la competencia perfecta neoclásica con un número enorme de agentes. Eso no, eso tiene que ver con una cuestión de índole matemática para poder salvar un postulado de mierda que se llama Óptimo de Pareto que a mí me parece deplorable. Y lo voy a decir porque si no después va a quedar este agarró se tiró contra el Óptimo de Pareto yo le voy a explicar por qué odio al Óptimo de Pareto. El Óptimo de Pareto dice que si ustedes pueden hacer una mejora sin empeorar a nadie eso no era un Óptimo de Pareto y si hacen esa mejora donde mejora a alguien y no perjudican a nadie eso se llama una mejora paretiana. Y cuando se agota eso están en el Óptimo de Pareto ya están en el Óptimo. Y en rigor esa idea es una porquería porque suena lindo pero la verdad es espantosa. Yo le hago una pregunta ¿a cuántos de ustedes prefieren la electricidad el aire acondicionado y estas condiciones de vida a las que existía previo a que apareciera Edison con su lamparita? ¿Alguien me va a decir que prefiere la época de las velas y cagarse calor sufrir la humedad y todo eso? ¿Alguien me puede decir si alguien tiene ese romanticismo por esa situación? Bien y bien quisieron el no. Si hubiera puesto lindo pero no hubiera pasado bien. Pero digo ahora está claro entonces que toda la luz eléctrica todo eso es bárbaro. Ahora pónganse en aquel momento donde aparece Edison con la lamparita cómo se sentía el fabricante de velas para el orto. Es decir con lo cual en favor del óptimo de Pareto deberíamos haber reventado entonces al productor de lamparitas que es lo que quieren hacer tipos como Levi-Geyati y todas esas pelotudeces digamos que ensalzan la falada hacia eludita y digamos que es lo que sostiene a toda esa pelotudez del ingreso mínimo universal. Pero digamos al margen de eso digo este parece un ejemplo digamos básicamente pintoresco porque siempre puede haber alguno que diga no yo prefiero digamos anda y viví en el medio de la selva vas a estar igual. Ahora que es lo interesante que este ejemplo todavía sigue siendo un ejemplo light ustedes se imaginan si por esas situaciones de la vida aparece alguien y encuentra la medicina que cura todos los males en nombre del óptimo de Pareto no va a faltar el pelotudo que diga che pero los productores de cajones le va a ir mal y que se vayan a la concha su madre me importa un carajo te querés morir morite vos se dan cuenta es decir siempre es tan bueno por eso Borges era genial Borges que hacía llevaba todo al extremo entonces digo yo quiero ver que carajo opinan si se llegara a dar esa situación que aparece el tipo que encuentra la pastilla que cura todos los males para que estemos todos en el estado de que además queremos estar y venga y diga no pero vos te imaginás a los productores de jonca le va a ir mal ¿no? porque es eso digo no va a faltar el pelotudo que diga sí pero vamos a tener una explosión de seres humanos dentro del planeta eso es un problema ¿y qué querés matarnos hijos de puta? digo ustedes se ríen pero esto pasa ¿cuántos pelotudos escucharon decir no porque el problema es la cantidad de población que hay y se necesitan guerras para que valquen la cantidad de gente parece joda digo o cuantos dicen no porque el progreso tecnológico deja afuera a la gente digo yo les recuerdo que cuando se dio la revolución industrial ¿sí? si los luditas tuvieran razón hoy la tasa de desempleo sería del 89% porque no se hubiera creado un punto punto de trabajo más en la vida y hoy hay siete más de siete veces más de gente y sin embargo la tasa de desempleo no es ese número pese a que existe el Estado regulando el mercado laboral y los amados nórdicos de los rojos locales ¿saben que no tienen regulaciones de salarios mínimos? rojos como Donda o Leandro Obroso las recontra tienen adentro brutos pero no queda todo ahí ¿cuántas veces han escuchado no porque ustedes los liberales adhieren a la teoría del derrame no pelotudo nosotros no adherimos a la teoría del derrame nosotros creemos en la división del trabajo y en la cooperación social es decir no porque ustedes creen que la gente está igual no 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 justamente nosotros festejamos las diferencias valoramos que somos todos distintos como consecuencia de ello abogamos por la división del trabajo y como consecuencia de la división del trabajo nos especializamos ¿sí? ahora ¿qué es lo que pasa? cuanto más nos especializamos más necesitamos de la cooperación social digamos les doy un caso concreto aquellos pelotudos que quieren cerrar la economía llenos porque en realidad la forma de generar riqueza es cerrando la economía entonces dejemos del evento empírico de aquellos que son más abiertos son nueve veces más ricos que los que son cerrados que es un detalle menor total digamos para los keynesianos y zurdos de distintas especies viven de espaldas los datos en especial en Argentina entonces el punto es vamos a llevar la idea al extremo entonces si cerrar la economía es bueno entonces cerremos en Argentina la podemos cerrar acá en Misiones la podemos cerrar en ¿por qué Misiones? es demasiado en posadas la podemos cerrar bueno seguimos así la cerramos en este en este reducto y la verdad que si vamos a seguir al límite ¿por qué no nos quedamos solos? ahora ustedes se imaginan lo que sería esa situación en la cual cada uno de nosotros se tuviera que generar su propio alimento su propia camisa su propio pantalón su propio traje ¿sí? sería una vida espantosa es decir el eje central del capitalismo es la división del trabajo y la cooperación social de ahí que Bastián decía que donde entra el comercio no entran las balas Milton Friedman cuando cuenta el ensayo de Reed sobre el lápiz dice yo puedo odiar a la otra persona la puedo odiar pero si mi negocio depende mi bienestar depende de venderle el producto que yo genero lo voy a tratar bien es decir con lo cual las ideas del liberalismo puestas en marcha y sin interferencia del Estado generan paz es decir cuando uno le dice no pero mirá que el socialismo fue un fracaso en lo económico en lo social en lo cultural y como es un sistema estúpido que solamente puede ser aplicado por el método de la violencia se cargó con la vida de 150 millones de la vida de seres humanos párrafo dedicado a los pelotudos de Daniel Santoro y Javier Calvo libro La historia negra del comunismo publicado por la Universidad de Harvard que se estima entre 100 y 120 millones de víctimas humanas por instaurarse el sistema estúpido y les cuento que en los primeros años como digamos o sea el desastre que hicieron la Unión Soviética rompiendo todo vino digamos un periodo más frío y además se cargó 30 millones de seres humanos más y ahí la cuenta 150 millones con lo cual ahí la tienen un par de burros entonces el punto es que es un sistema que conduce a la paz o sea no mata a nadie digamos o sea solamente saca gente de la pobreza solamente genera riqueza solamente genera concordia solamente genera digamos buenas relaciones ¿por qué? porque si no lo hacen el nivel de vida les va a caer es decir ustedes no son seres gregarios porque sí son seres gregarios porque les conviene es decir están mejor viviendo en sociedad ¿sí? que viviendo separado por eso si no digamos se mandarían toda la concha a su mano y se van a vivir solos con lo cual es una de las tantas falacias del hombre de paja que construyen los mentirosos y los socialistas y después la teoría del derrame tampoco digamos derrame nada si hay derrame hay derrame para los dos lados porque los intercambios son voluntarios y además yo le voy a decir algo sería de muy pelotudo creer que Bill Gates o que Steve Jobs son derrames de IBM digo los tipos que le van bien es porque no se derrama nada es decir por lo cual estos tipos triunfan porque son geniales entonces ustedes lo que necesitan es mantener la capacidad creativa de los seres humanos y eso no hay con qué darle el capitalismo pero el zurdaje ellos están con el tema de la desigualdad como ya no pueden con los datos ellos dicen no porque el 1% del mundo tiene tantas cosas y el otro tiene no digo este argumento el 1% rico y después el resto de esa una situación paupérrima entonces lo primero que uno debería preguntarse ¿quién carajo sos vos para decir que eso no es desigual? es decir ¿quién te dijo que eso es desigual? ¿quién es el que determina lo que es desigual? ¿no? es decir a título de qué digamos de ver porque supongan lo siguiente ustedes encuentran una persona que tiene no sé ingresos por 500 y otra tiene cero no verdaderamente es muy desigual ahora sucede que el que digamos ganó 500 se rompió el culo laburando 10 horas por día el otro está todo el día rascándose digo ¿siguen sosteniendo que es desigual? es decir hay uno que decidió quedarse rascándose claro no tiene nada y el otro labura como un negro y tiene 500 y todo entonces para que venga un pelotudo y decir no porque eso es desigual ¿qué es lo que es desigual? entonces vamos a sacarle al que gana mucho para darle al que no tiene nada o sea vas a castigar al que produce y vas a premiar al vago ¿sí? en el fondo lo que ustedes tienen ahí es una teoría basada en la envidia en el odio en el resentimiento donde el fracasado siente profunda envidia por el que le fue bien entonces como no le gusta el resultado lo quiere arreglar por la fuerza por eso yo suelo decir que los socialistas son el club de las porongas cortas ¿por qué? porque ¿quién va a clamar por el pene promedio? el que la tiene chiquita es decir nadie que la tenga por encima del promedio va a andar pidiendo amputación entonces el problema es ¿por qué llegan a estos resultados pelotudos esta gente? es decir ¿son malos? o sea al margen que la tienen chiquita y es el problema digamos o sea todo está el eje central está en no comprender la lógica de la teoría de la distribución es decir básicamente los socialistas ustedes no digamos o sea es inviable tener una discusión con un socialista digamos o sea y querer hacerlo entrar en razones porque parte de una teoría del valor equivocada ellos trabajan con algo que se llama teoría del valor trabajo es decir una teoría objetiva del valor es decir las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen incorporado lo cual es una boludel tamaño de una casa digo se los voy a hacer con un ejemplo es como que a ver cuántas veces escucharon hablar esos pelotudes bueno vieron que hablan de la inflación y hablan de la cadena de valor bueno es una aproximación parecida a esta pelotudes digo primero que la inflación tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del dinero o sea no con la cadena de valor porque eso de última determinaría el nivel de precios no la tasa de variación digo eso por si llega no sé a escuchar a este polino no sé de los consumidores entonces pero vayamos por el tema de la cadena de valor hagamos un ejemplo supongamos que yo llego a una sociedad y veo que nadie toma vino pero buenísimo que puedo hacer dedicarme a producir vino y llenarme de guita además voy a estar yo solo en el mercado digo es un golazo entonces que hago me consigo la uva me consigo la botella me consigo las máquinas para convertirlo en vino me consigo la etiqueta el corcho y todo y como además estoy solo le cargo un bruto margen vieron cuando empiezan a joder con los grupos concentrados con los monopolios digo a ver típico pelotudo hablando de los monopolios el poder Julio Bárbaro todo por él es culpa de los monopolios y los grupos concentrados entonces ustedes agarran y como digamos tienen el monopolio que hacen digamos pues están bien concentrados son el único productor de vino les cargan un bruto margen les pido que ahora cuando digamos o sea me contesten la pregunta que le voy a hacer sean bastante mesurados y ordenados por una cuestión de capacidad física porque les voy a preguntar que hago con la botella esa de vino si estoy en una sociedad de abstemios por suerte ya habíamos comprado la vaselina gracias a los desastres de Kicillof digo si no debería suspender digamos la charla porque fueron unos cuantos que se dieron cuenta de la pelota esa es la tía el valor trabajo es más o sea claro no pueden como entonces todo vale por el trabajo entonces todo lo que tiene que ver el retorno del accionista para ellos es explotación ahora miren que interesante digamos esta idea de la explotación quiere decir que entonces el empresario es un explotador ahora que interesante porque cuando ustedes miran todo el progreso tecnológico ahorra trabajo es decir que los empresarios que están explotando a los pobres trabajadores son tan pelotudos que hacen progreso tecnológico que ahorra trabajo y les baja la explotación se dan cuenta que son unos pelotudos los zurdos o sea no tienen gallete si o cuando hablan de la igualación de la tasa de ganancia o sea con lo cual entonces todos los todos los productos deberían tener la misma cantidad de trabajo con lo cual se dan cuenta que es una pelotude del tamaño de una casa y además que intercambio podría haber si ustedes las cosas valen por la cantidad de trabajo que tienen entonces digamos como van a intercambiar algo que tiene 10 horas contra algo que tiene 5 entonces que van a descubrir que entonces solamente cambiarían cosas por las que tienen el mismo valor es decir la misma cantidad de trabajo con lo cual en el fondo no terminan intercambiando nada porque si van a intercambiar cosas que vale lo mismo o sea en el medio además perdieron tiempo para tener cuanto el mismo valor con lo cual es una pérdida de tiempo se dan cuenta que es una estupidez digo esto igual ya lo escribió Bombagüe no es que lo inventé yo nada lo escribió Bombagüe se llama la crítica final sobre el marxismo sobre el sistema marxiano o sea digo esto existe ahora digamos que que le va a decir un socialista el boludo de Bombagüe no entendió nada no pero tú el problema es la teoría del valor trabajo y vos no pasaste digamos te quedaste antes de 1871 es muy divertido porque cuando yo hablo del proyecto de Alberti te dicen no eso es viejo eso es del siglo XIX digo qué sé yo cuántos años tiene el año el cero y sigue funcionando digo bueno ellos van a una teoría del valor que digamos es previa a 1871 cuando Menger descubre la teoría subjetiva del valor cosa que lo hace digamos en paralelo a Balra y a Hevons con lo cual digamos básicamente aparece lo que es la teoría subjetiva del valor quiere decir que las cosas van a valer en función de las preferencias y de la escasez ¿qué quiere decir esto? supongan lo siguiente este ejemplo va dedicado a Julio Bárbaro y sus grupos concentrados les regalo el monopolio de vender cubitos en la Antártida no creo que la vaselina cubra el frío ¿ok? ¿se dan cuenta? el valor ustedes pueden tener a ver cuando el estúpido de Piketty dice no porque la heredera de Peugeot ¿sí? y entonces la igualdad de oportunidades es bullshit boludo bullshit la heredera de Peugeot produce tres autos malos y quiebra el que determina quién tiene el capital en la economía son los consumidores con su acto de compra y cuando cambian las preferencias y compran otras cosas cambian los precios relativos y eso es una señal para que los recursos se inviertan ahí y se saquen de los lugares donde ya no lo quieren hay que entender que el capital no son las máquinas per se el que determina quién tiene el capital es el consumidor con su acto de compra es decir la heredera de Peugeot hizo tres productos malos y va a tener que necesitar mucha vaselina para meterse todas esas máquinas que producían autos ¿está claro? ¿entendés Pequietti que sos un pelotudo ignorante? es decir con lo cual si lo que determina el valor son las preferencias y la escasez es decir eso determina el precio porque es cierto el aire es muy valioso pero hay tanto ¿sí? que es cero el precio digamos y después digo eso depende también de las circunstancias ustedes ¿cuánto pagarían acá por un vaso de agua? ¿qué sé yo? algo no sé 50 pesos 40 pesos no sé ahora ¿cuánto pagarían por esa botellita de agua en el medio del desierto del Sahara? ¿se dan cuenta? es decir ¿por qué? porque su valoración subjetiva cambió ¿está claro? ¿se dan cuenta que eso de importar precio tampoco tiene sentido? porque tiene que ver con las preferencias y la escasez en otros lugares entonces a partir de eso podemos pasar a determinar la remuneración de los factores ¿por qué es importante la remuneración de los factores? porque es lo que después va a terminar explicando el ingreso que se generó y cómo se distribuye entonces la teoría económica explica que la remuneración de los factores viene determinado por el valor del producto marginal de ese factor ejemplo el salario viene determinado por el valor del producto marginal del trabajo esto es la multiplicación entre el precio que es el precio de mercado del bien que se vende que depende de las preferencias y de la escasez y de la productividad por ende si ustedes tienen un producto apetecible por la gente tal que son premiados con un precio interesante por decirlo de alguna manera y además son productivos se llenan de guita entonces en realidad solamente les va a ir bien en el capitalismo en tanto y en cuanto ustedes sean productivos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio si no lo hacen van a la quiebra es decir ¿cuánto puedo pagar yo productor de vino por los distintos insumos en la sociedad de abstemio? cero ¿ok? ¿cuánto digamos puedo pagar por el pan si tengo una sociedad de tipo que tienen problemas que no pueden consumir harina bueno por lo menos con las baguettes digamos estamos más ordenados ¿está claro? ¿sí? ya me veo que hoy me van a hacer apología mientras que estas ideas no se le transmitan a mi novia espero que no esté viendo en simultáneo Dani no se le ocurra por favor digamos uno no llegó así a los 48 años porque sí tiene una trayectoria pero pero también uno puede cambiar ¿no? como decía Albert Arnold Nike todo lo que existe es óptimo porque si no sería diferente y si no le gusta también lo puede cambiar porque eso también es óptimo así que digamos uno deja siempre también abierto todo el conjunto de posibilidades entonces a partir de ahí es que surge la distribución del ingreso es decir aquellos que están en los mejores lugares de la distribución del ingreso son benefactores sociales son héroes porque solamente pudieron llegar a ese lugar de la distribución porque sirvieron al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio ese es el eje central pero no estos señores siguen empecinados en la justicia les parece injusto entonces a los efectos de esto les voy a contar un vamos a hacer un ejemplo a ver digamos que es justicia supongamos que estamos en España y hay un peticito que la gasta jugando al fútbol se llama Messi tipo la rompe o sea y aquel que lo tenga va a ganar todo evidentemente como digamos hay gran pasión por el fútbol en España todos van a pujar por tener a quien a Messi ahora pregunta si ustedes fueran Messi y todos quieren contratarlo ustedes que harían digo a quien le venderían sus servicios al que le paga más o al que le paga menos o sea van a ir hay que le paga más si entonces le dice Messi bueno yo voy a jugar en aquel que me dé todo el equivalente de la recaudación cuando se juega de local es decir dos estadios por mes consecuentemente el club que lo quiera contratar a Messi tiene que duplicar el precio de las entradas entonces el problema es quien quiere pagar el doble la entrada para tenerlo a Messi en el equipo bueno ese grupo de gente existe se llaman catalanes entonces se lo queda el Barcelona empieza la liga y el Barcelona los caga goles a todos les pega unos bailes morrosos a todos o sea y sale campeón de punta a punta y entonces digamos van los catalanes y festejan en Madrid en pelotas y se les pasean todo y lo gastan le pegan el gasto del siglo los de Madrid están que le sale espuma por la hoja todo acá el punto es bueno pero puede haber alguien que se ponga a mirar la distribución del ingreso entonces cuando miran la distribución del ingreso que va a pasar hay alguien que se llama Messi que es profundamente rico después van a venir los jugadores y dirigentes del Barcelona después van a venir todos los españoles salvo los catalanes y después vienen los catalanes punto uno si viene alguien y dice no porque acá la distribución del ingreso es injusta porque si yo comparo lo que toma lo que gana Messi respecto de lo que gana un catalán la diferencia es de no sé cuántas veces entonces eso es injusto ¿quién carajo sos para decir que eso es injusto? pedazo de pelotudo pedazo de arrogante la pregunta es todos los intercambios que tuvieron lugar en esta economía fueron voluntarios o fueron a punta de pistola fueron todos voluntarios cada uno de los que participó de este proceso obtuvo lo que quería y lo logró mediante intercambios voluntarios es decir Messi es un héroe no hay que castigarlo es decir es un héroe sirvió al prójimo con un bien de calidad excelente y lo que consiguió lo consiguió por la voluntad de los catalanes que estuvieron dispuestos a pagar esas entradas y lo que no entra en la cuenta esa es que por ejemplo toda la gastada que le pegaron los catalanes a los de Madrid o sea se imagina que si a su vez le sacaran guita a los de Madrid para darse los catalanes porque están peores la distribución del ingreso sería una locura se dan cuenta es decir entonces viene alguien a la opinas sobre la distribución del ingreso y lo que no entendió nunca es cómo se generó ese proceso es decir esa sociedad es hermosa porque además todos los todos consiguieron lo que querían o acaso digamos todos los españoles no catalanes que no quisieron pagar las entradas de Messi tienen derecho a quejarse de que no salieron campeones quería salir campeón pero hubieras pagado más ¿no? claro pero eso no lo contemplan las cuentas nacionales y esa parte se les olvida esta manga de infradotados ahora vamos a otro caso me subo al colectivo con mi amiga Cristina y vamos y nos sentamos a la última parte del colectivo y ella se sienta obviamente a mi izquierda digo como me senté en el medio también hay a mi derecha recuerden que soy libertario digo yo soy liberal en lo económico en lo social y en lo cultural especialmente en lo cultural y también si les gusta en lo institucional pero eso digamos lo dejo para cuestiones de largo plazo entonces en ese momento digamos entra un señor al colectivo con los bolsillos reventando de dinero y como mi amiga Cristina es una campeona de la justicia social le parece profundamente injusto eso es más o sea ella desconoce el hecho de que este hombre está viajando con los bolsillos reventando así porque tiene que ir a pagar la operación de los ojos del hijo porque si no se queda ciego ella desconoce eso a ella lo que le molesta es que en el bolsillo tiene un montón de plata este señor entonces va y toma esos bates que tienen los colectivos que es para pegarle a las gomas se acerca a este señor le pone el bate de manera amigable sobre la cabeza y le dice el bate se llama afip entonces le dice mira si no me das tus ingresos toda esa plata que tenés en el bolsillo te voy a romper la cabeza de un batazo el hombre digo por más que digamos o sea sabe que tiene que pagar la operación del hijo sabe que tiene más chance de salvarle los ojos estando vivo que estando muerto entonces no le queda otra que darle toda la plata a Cristina entonces supongamos que a Cristina no se la gasta en carteras que no se la gasta en hoteles que no se la gasta en zapatos que no se la gasta en ponerla en las cajas fuertes de los hijos y la distribuye por igual entre todos los que están en el colectivo o sea que ahora todos tenemos la misma plata en el bolsillo la pregunta es esa sociedad donde todos tienen lo mismo ustedes podrían decir que es más justa que la anterior es más seguramente si hacen una votación en ese colectivo gana Cristina porque le rompió el culo a uno y favoreció a un montón ahora la pregunta es cuando ustedes avalan eso están avalando el robo es decir ella le robó a ese hombre y la redistribuyó es decir si el hombre se la ganó honestamente esa ita ¿quiénes son ustedes para robarle el fruto de su trabajo? claro los otros están felices y van a decir con Cristina estábamos mejor obvio yo me acuerdo que lo expliqué suponga que ustedes tienen un departamento lo hipotecan agarran esa guita y se van de joda a Europa durante no sé lo que le alcance un año dos años o sea se la patinaron todas se la patinaron todas digamos quedaron con una atrás y otra adelante y se tienen que volver obviamente perdieron el laburo se quedaron sin recursos o nada y tienen que pagar la hipoteca ¿qué va a pasar? no la pueden pagar consecuentemente le van a sacar la casa es decir entonces ustedes digamos pelotudamente pueden decir no pero estábamos mejor sí claro porque se estaban comiendo el capital el caso del populismo es peor porque en realidad la que estaban gastando era la de la casa de otro o sea ni siquiera internalizan el costo de la cagada que se mandaron entonces sí claro sí claro estaba mejor claro porque se hacen los boludos miran para otro lado o sea en realidad le importa la redistribución del ingreso no le importa digamos el acto violento de meterle la mano en el bolsillo al otro con lo cual el sistema es profundamente injusto digamos y no hay nada más injusto que la justicia social y no tiene que ver con el output final sino que tiene que ver con el modo como se genera y si los intercambios son o no son voluntarios pero miren además como viene la distribución del ingreso en el mundo el mundo cada vez distribuye mejor el ingreso fíjense lo concentrado que eran en los 60 como bajó los 80 y como es en el 2000 entonces ahora les voy a hacer una trampita a mejor estilo zurdo y les muestro un gráfico miren como se ve el del año 2000 ustedes ya saben de donde viene y lo planito que se veía ¿no? pero vamos a hacerle cambiarle la escala para que se vea miren la desigualdad entonces el problema es que se hacen uno parecido para el 2011 ¿qué pasa? es decir cada vez se va a un mundo digamos más igualitario eso sí para tener esos beneficios tienen que laburar ¿sí? y aquellas sociedades que se comportan como se agraviadores no les va mejor les va peor entonces ¿dónde está la lógica de todo esto? bueno la lógica de la política populista la inventó ese hijo de puta de Wilfredo Pareto cuando él descubre la distribución del ingreso que tiene digamos el formato de una log normal o una chi cuadrado o sea este formato ustedes tendrían el promedio acá y acá tienen el modo ¿sí? el valor que más se repite y el 75% de la gente queda debajo del promedio entonces claro es un golazo ¿por qué es un golazo? porque cuando ustedes hablan de redistribuir la riqueza de castigar al exitoso y todas esas cosas todo ese programa de la envidia el odio y el resentimiento en realidad le están hablando al 75% de la población con lo cual llegan a mucho más gente es decir eso para que vean el tipo de pelea que uno tiene que dar cuando quiere defender un modelo ético y moralmente superior ¿sí? que no se base en el robo entonces y fíjense esto yo recuerdo una vez a Víctor Humo Morales también conocido como el relator del relato un día dijo que si no fuera por los malditos medios concentrados como Clarín Cristina obtendría entre el 70 y 80% de los votos es de manual es de manual es decir justamente es eso es pareto puro que dicho sea de paso era lo que aplicó el señor Mussolini que fue la fuente de inspiración de ¿no? digo cuando se fue a Italia entonces ¿qué es lo que propone Milton Friedman? ¿qué es lo que señala Milton Friedman? Milton Friedman decía aquellas sociedades que ponen a la igualdad por encima de la libertad no consiguen nada de ambas en cambio aquellas que ponen la libertad por encima de la igualdad consiguen mucho de ambas pero acá no inventó nada Milton Friedman esto ya lo decía John Stuart Mill es decir aquellas sociedades que ponen a la igualdad por sobre la libertad se convierten en una sociedad de saqueadores porque buscando la igualdad de resultados es un acto violento en el cual ustedes van a estar castigando a otros seres humanos desde la poltrona usando el aparato represivo del Estado para repartirla como ustedes quieren y en el medio algo se filtra digo de hecho fíjense en lo que son las cosas salió un estudio del BID que muestra que para América Latina la ineficiencia técnica del gasto público es 4,4% del PBI en Argentina ese número es 7,2 y las filtraciones y literalmente las llamas filtraciones en Argentina supera el promedio de ineficiencia técnica del resto de América Latina o sea que acá hay chorros como en ningún lado es decir tanto a justicia asociada la distribución del ingreso lo único que hicieron fue sacarle a la gente productiva para dársela a los políticos que son los únicos que progresaron entonces básicamente el eje central está uno de los grandes logros del liberalismo es la igualdad ante la ley y ustedes cuando redistribuyen el ingreso hay ahí dos cosas hay dos elementos uno es un elemento violento que es el robo es decir ustedes le están robando a alguien para supuestamente dárselo a otro es decir con lo cual además tratan desigualmente frente a la ley y a la gente que es por ejemplo los impuestos progresivos es decir ustedes cuanto mejor sirven al prójimo conviene de mejor calidad un mejor precio son más exitosos entonces ¿qué hacen estos zurdos asquerosos? los castigan más que proporcionalmente los tendrían que premiar entonces en el fondo ¿sí? nos encontramos básicamente frente a dos sistemas hay un sistema que propone servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio ¿sí? propone el ahorro el esfuerzo la inversión el trabajo duro el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo la igualdad ante la ley y del otro lado está el modelo socialista basado en la envidia el odio el resentimiento el asesinato ¿sí? tratar desigualmente frente a la ley y sobre todo el resentimiento no sé de qué lado están ustedes pero yo digamos si además le sumo la superioridad estética del capitalismo no tengo duda soy capitalista muchas gracias y ¡viva la libertad carajo!